La sede educativa ubicada en el corregimiento del Pedregal en el municipio de Yumbo no tiene techo. Sus aulas están en montadas y no hay agua potable para los estudiantes. Los habitantes de este sector denunciaron esta difícil situación. Los habitantes del corregimiento del Pedregal en el municipio de Yumbo denuncian que hace más de un año e incluso antes de la pandemia, las instalaciones de la sede educativa José Antonio Galán están en una situación deplorable y alrededor de 200 niños se ven afectados con esta situación. La sede no tiene aulas dignas, están en total abandono, hay aulas llenas de monte, también el colegio no tiene agua, no hay agua potable, no hay energía, el sistema de energía eléctrico está en pésimas condiciones, también no tenemos sala informática, no tenemos biblioteca, el restaurante de los estudiantes también están en unas pésimas condiciones. Los padres de familia de los estudiantes expresan que desean que sus hijos regresen a clases, pero en las condiciones en las que se encuentra el colegio es mejor no hacerlo. Primero en estas condiciones no se pueden dejar entrar a estudiar, los niños quieren estudiar, pero bajo qué condiciones, perdón. Si no hay unas condiciones aceptables o dignas, ¿cómo le vamos a dar a nuestros hijos la seguridad de que van a estar bien? No solamente por la pandemia, sino por las instalaciones del colegio. Finalmente y ante las quejas y denuncias hechas por la comunidad, el secretario de Educación Municipal de Yumbo anunció que se intervendrá en la escuela la próxima semana. En la próxima semana, entre jueves y viernes, estamos llegando con el equipo de infraestructura y los ingenieros a la reparación del techo que afecta el tema normal académico en esta institución. Recordemos que actualmente y luego de las tutelas interpuestas por SUTEP se suspendieron las clases presenciales en los municipios no certificados de Ugalagrande y Pradera, ya que en algunas instituciones no contaban con los protocolos de bioseguridad exigidos. ¡Gracias! ¡Gracias!